Si no tuviera la esperanza de llegar, nunca tendría las fuerzas para partir. Si no tuviera la certeza que hay un Dios, ya no tendría razón nuestro vivir. Ya no tendría razón nuestro vivir. Si no pudiera levantarme del dolor, si mis ojos no pueden ver la luz del sol, por sobre todas las tormentas del andar, ya no tendría razón nuestro vivir. Ya no tendría razón nuestro vivir. Pero si puedes compartir esta canción, y contagiarnos el coraje de seguir. Seremos dos, seremos cien, seremos mil, y habrá razones por demás para vivir. Y habrá razones por demás para vivir. Y habrá razones por demás para vivir. Si no tuviera alguna carta que esperar, si no quedara nada ya por descubrir. Si no pudiera nuevos sueños construir, ya no tendría razón nuestro vivir. Si no tuviera algún ejemplo que mostrar, como modelo de quien supo ser feliz. Si no tuviera algún día, ya no tendría que ser feliz, ya no tendría razón nuestro vivir. Ya no tendría razón nuestro vivir. Ya no tendría razón nuestro vivir. Seremos dos, seremos cien, seremos mil Y habrá razones por demás para vivir Y habrá razones por demás para vivir Porque hay hermanos que esperan nuestro llegar Su hogar de fiesta y bien abierto el corazón ¿Por qué podemos compartir el mismo pan? El que se amasa con la harina del amor El que se amasa con la harina del amor Y no habrá auroras cargadas de soledad Porque habrá un puente y sobre el puente vos y yo Y tal vez pronto serán cien o serán mil Y habrá razones por demás para vivir Y habrá razones por demás para vivir Y habrá razones por demás para vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!